Bienvenidos al podcast número 378. Hola, David. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Y el rollito este que te marcas al principio? A mí ya me tienes tú muerto. Bueno, mal, macho. Yo estaba ya aquí, estaba viendo mañana, tengo que comprar en Mercadona, digo leche, azúcar. ¿Me da tiempo de hacer la lista? Son siete minutos de entrada. Damas y caballeros, estoy cansado, pero cansado de que cuando yo sigo mi escaleta, mi entrada, doy la bienvenida. Recuerdo de qué son los podcasts. Cuento qué hay en la academia esta semana. Son unas caletas. Son Camino de Santiago. Digo, ya está bueno. Bienvenidos al podcast número 378. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué tal, amiguete? ¿Cómo estamos? Pues estoy on fire, on fire, al fuego. Como una puncha, que dicen los canarios. A todo lo que da la máquina. A visito a todo lo que da la máquina. Llega E-Night 2021. Sesión online. Tres días en directo de encuentros con marcas, ponencias con fotógrafos y talleres prácticos. 25, 26 y 27 de junio, damas y caballeros. Ya podéis apuntar esas fechitas ahí. Viernes tarde, tiquitiquiti, sábado jornada completa, tacatacata. Domingo, mañana y tarde, creo. Ya no me acuerdo. Bueno, el domingo también estamos ahí. El domingo también. El domingo también habrá algo, seguro. Sí, lo hay seguro. Lo que pasa es que no recuerdo si se alarga mañana y tarde. Creo que sí o solo por la mañana. Pero vamos a repasar el programa juntos, si te parece, Davidcito. Claro, mira. Lo repasamos juntos y así salimos de dudas si el domingo hay o no hay hasta dónde llegar. Vamos a ver, compañero. El viernes. Eh, eh, espera. Que primero te voy a decir lo que más le gusta a los noctógrafos. Ya sabía yo qué tenía que haber. Los sorteos. Los sorteos. Ah, los sorteos. Pensaba que iba a empezar la caleta ahora. No, no, no. Venga, tenemos más de mil y pico euros en producto. Regalito, regalito. Regalito, regalito. Porta filtros con ranura para dos filtros, para tres filtros, visera y anillo adaptador para tu objetivo. Cortesía de Lucroi. Ahí tenemos el primerito. Estabilizador Zium Weevil Lab cortesía de... Reflecta. Un estabilizador para cámaras reflex pesaditas. Seguimos. Monitor Fieldwork, que yo ya sabéis que lo tengo. Y GPS Inboxia cortesía de Roiza. Ese GPS, bro, estoy encantado con él. O sea, eso es una puñetera maravilla. Metro que da la mochila, Metro que me encanta el móvil. No me ha llegado el mío. No, pues es que estaba con la escaleta liado y no podía mandarte. Ah, coño, coño. Me ha extrañado. Me ha extrañado. Digo, a veces que los de correo tardan en llegar. Pero me ha extrañado. Bueno, no pasa nada. Cuando llegue, llegará. Venga, seguimos. Mochila Everyday Backpack cortesía de Olympus. Una mochilita, pues eso, para todos los días, para llevar nuestro equipo fotográfico. Muy cuca, con muy bonito diseño. La estoy viendo yo ahora mismo aquí con mis primeros ojos. Preciosa. Tirón de orejas a Olympus. Todos los años cámara y este año mochililla. Sí, todo cuidado, ¿eh? Sí, queremos vender cámaras, amigos. Sí, cuidadito, cuidadito. Pero, mire, mire, mire. Claro, claro. Ahora viene fotografiarte. ¿Y de la mano de? De Canon. De la mano de Canon pone encima de la mesa una Canon M50 con su 15-45 para sortear ahí. A ver, que no nos regala Canon, que nos regala fotografiarte nuestro compañero de Posca de los Viernes, Mario Arias. Correcto, correcto. ¿Y yo qué regalo? ¿Y tú qué regalas? ¿Una academia entera? Un año de suscripción, by the face, valorado en 190 euros. Un año de suscripción a la academia. Todos los días del año, un nuevo recurso formativo de lunes al viernes, ¿o no? Oye, ¿y aquí qué pasa? ¿No está mi curso online? Que también regalo yo un curso online. Es que luego vamos a ir poniendo cosas, relájate, no lo adelantes todo, no lo adelantes todo, que eres importante. Bueno, no pasa nada, hombre, no es de este nivel, pero bueno, te aprendes a tus cositas a manejar tu flight, tus cosas. Aprendes a tus cositas. Es que no te lo tengo que decir todo, bro, eso tú ya lo tienes que saber. No te lo tengo, no puedo estar encima de todo. Yo qué sé, tío, perdóname. Bueno, venga, pues David va a sortear también su curso online. ¿Habrá luego más cositas? Que está en la academia el curso, lo digo por si tal, pero bueno, por si acaso no estáis en la academia. Hay gente que vendrá que no está en la academia y que, oye, a lo mejor no pueda económicamente, aunque es un precio irrisorio, la verdad, por los contenidos que contiene, pero diga, oye, yo no puedo sostenerme tanto este dinero todos los meses. Voy y veo mi congreso INAI, que yo he visto las modalidades de entrada que hay, que ahora entraremos a comentarlas. Oye, yo voy, pago mi entrada, veo el congreso, me he tocado el curso, pues me lo llevo calentito y ya está. Completamente de acuerdo. Oye, que te llega, tú ya lo tienes en la academia y se lo quieres regalar a alguien. Se lo regalas. Perfecto. ¿Más dudas? No, no, no. Escuche que si hay más dudas, twitch.tv barra David Gámez. Guión bajo, amigo. Guión bajo. Y ya está. Venga, vamos con el programa de INAI. Hola, ya sí, ¿vamos con el programa? Venga, vienes por la tele. Bueno, escúchame, vamos a ver, vamos a ver, porque nos hemos lanzado. Para todos aquellos que nos estén escuchando por primera vez, aquí el amigo Mario Rubio, desde que lleva con su fotografía nocturna, pues llevamos, esta es nuestra edición número... Nueve. Debería ser la décima, pero... Por el tema pandemia, se tal. Bueno, pues nuestra novena edición de un congreso internacional de fotografía nocturna y light painting, que organizamos todos los años de manera presencial, normalmente en el centro de España, en Madrid. Y bueno, pues el año pasado, como nos pilló justo, organizando ya, bueno, casi rematando la organización, porque ya lo teníamos prácticamente todo cerrado. Y entradas vendidas. Sí, y nos pilló la pandemia, pues tuvimos que anular, y este año lo vamos a hacer online. Hemos dado por hecho que todo el mundo que está escuchando el podcast sabe lo que es Ignite, y ahora ya sí lo sabéis. Es quizá el mayor evento, el mejor congreso, yo diría, o uno de los más grandes, por nombre de asistentes, por marcas que asisten al congreso. Es una pena que, y estoy deseando ya que acabemos con este maldito bicho para volver a darnos abrazos en Ignite, como lo hacemos otro, porque es una parte muy importante, pero mientras, pues esta yo creo que es la mejoración, hacerlo de manera, pues, virtual. Y ahora ya, compañero, programa. Venga, empezamos a las 4 de la tarde con la presentación del evento por parte de un servidor, que os voy a contar, por ejemplo, cuándo serán los sorteos, y a las 4 y cuarto, nuestro profe de la Academia, también Luis Miguel Azorín, del proyecto Natural Portraits, en conjunción con Sigma España, nos va a contar cómo dar los primeros pasos en astrofotografía de cielo profundo, ¿vale? Astrofotografía de cielo profundo. Ya sabéis que este congreso es muy nicho de fotografía nocturna, e intentamos tocar todas las variedades de esta disciplina. 4 y cuarto, uno ahorita. Después, ¿qué tenemos, bro? 5 y cuarto, con puntualidad británica, como suele ser marca de esta casa, nuestro amigo y compañero de podcast, Mario Aria, propietario y fundador de Fotografía Arte, bueno, pues va a darnos un repaso y nos va a contar, sobre todo para aquellas personas que están iniciándose, cuáles van a ser los mejores equipos para fotografía nocturna que podemos adquirir en el 2021, ¿no? Pues imagino, todavía no sabemos exactamente su ponencia, porque eso es una cosa suya, pero imagino que seguramente nos dará un abanico interesante de posibilidades, desde equipos más básicos hasta los equipos más avanzados, para la gente que está comenzando, para la gente que tiene un nivel medio y para la gente que quiere conseguir las máximas prestaciones con el mejor equipo posible. Mario, de esto entiendo un rato. Pues lleva... Como si se entiende, vamos, no hay otro. Hacemos un descansito entre esas dos charlas y a las 7 es el momento de encontrarnos con Olympus. Vamos a tener al fotógrafo, amigo de la casa y profe de la academia también, David Maimó, Olympus, tecnología OMD, herramientas únicas para atrapar la luz en fotografía nocturna. A David le acompañará Martín García, que es el responsable de formación en España y Portugal de Olympus. Así que todo lo que queráis saber de Olympus y fotografía nocturna, podréis preguntárselo a ellos directamente. A pesar del tiróncillo de orejas que le hemos dado antes, hay que decir que Olympus es una gran opción para hacer fotografía nocturna, por ejemplo, para hacer temas de light painting, con su light composite. O sea, es decir, tiene unas características, su software y sus cámaras, que lo hacen, vamos a decir, especiales o especialmente factibles o realizables, fotografías que a lo mejor sin ese sistema deberías darle más al coco, trabajar un poco más y andar con más pruebas. De esta manera vas viendo paso a paso cómo estás iluminando. Y eso, quieras o no, es un gran avance. A las 8 de la tarde, compañero, ¿quién está con nosotros? Pues Víctor Rodilla nos va a explicar, nos va a hacer un taller de Star Trails y panorámicas, panorámicas, ¿vale? Y nos va a decir cómo integra, cómo usa el monitor Fieldwork 6 Plus, este que vamos a sortear uno, que yo tengo y que ya me habéis visto probablemente en las stories de Instagram, cómo lo utilizamos, ¿vale? Así que a las 8 de la tarde, Star Trails y panorámicas con el uso de este monitor. Cuando acabéis esta ponencia, cenáis, os pegáis una duchita, os acostáis pronto porque el sábado a las 10.45 de la mañana... Bueno, escucha, bro, para las 10.45 tampoco hay que acostarse pronto el viernes. Hay que dormir, hay que dormir 11 o 12 horas porque asimilar toda esa información requiere un descanso importante. Llevas razón. Y mira, como decimos los maratorianos, el mejor entreno es un buen descanso. Eso, por eso yo corría tanto. Claro, te pasamos la vida descansando. Claro. Venga, vamos con el sábado. A las 10.45 pues Mario comienza arrancando el sábado de ponencias y a las 11, 15 horitas de chapa que nos va a pegar el amigo, pero bueno, a las 11 ya, Tony Sendra, Fotopiller of the Year 2020, va a hacer una charla sobre la magia de la luna. Planificar la luna, dónde colocarla, cómo ponerla, todas esas fotos espectaculares que vemos de la luna. Bueno, pues Tony Sendra nos va a enseñar... Fotopiller of the Year, eh. Cuidado porque los Fotopiller Awards todos los días publican el Fotopiller of the Day, luego está el Fotopiller of the Month y entre las 365 fotografías, que se lleva 6.000 dólares, está el Fotopiller of the Year. Así que Tony Sendra, para mí un orgullo contar con él, porque no todo el mundo puede ser Fotopiller of the Year y ahí lo tenemos. Es que te iba a decir que tanto la foto del Fotopiller of the Day como la del mes es que son fotos espectaculares, porque son muchísimas personas las que entran a participar. Entonces hay grandísimos fotógrafos. Y bueno, Tony Sendra, pues el mejor del año, ¿qué vamos a contar? Sí, señor. Bien, 12 de la mañana, Daniel López. Daniel López ya ha pasado por Inight y a mí no se me rasgan las vestiduras en decir que yo lo considero el mejor astrofotógrafo, no sé si del mundo, pero para mí lo es, porque como no conozco a otro mejor que él, tiene un trabajo absolutamente espectacular. Ahora está en un proyecto que se llama Laboratorio de Nubes en el Parque Nacional del Teide. Tiene colocadas una decena de cámaras por todo el Parque Nacional que están constantemente haciendo fotografías. Entonces los timelapses que hace Daniel son harina de otro costar. Lo que hace Daniel no lo hace nadie. Y ya está. Lo que vayas a verle a él, no se lo vas a ver a nadie. Es que ya está, es así. No será ni mejor ni peor. Es único, punto. Ya está. Bien por el paraje en el que se encuentra, ¿no? Que es en el Parque Nacional del Teide. No todo el mundo tiene acceso a esas instalaciones y al equipo que él maneja. Y luego ya los propios timelapses que prepara, las propias fotografías que consigue. Es que son espectaculares. Todos. Es la bomba. Bien, después de Daniel tenemos a Inma Carrión, esta fotógrafa que se recorre, bueno, pues principalmente el centro de España y su ponencia, Los secretos de la noche, nos va a hablar de composición, iluminación y revelado. Pero sobre todo de iluminación, ¿no? Y de localización de esos coches, camiones, iglesias, edificios, árboles, todos esos hitos paisajísticos que tanto nos gustan a los noctógrafos, pues nos va a decir cómo los localiza, cómo concibe la composición, cómo ilumina y cómo revela. Condensada su charla en una hora. Inma, que está muy contenta de estar con nosotros. Yo encantadísimo de que se una al elenco de fotógrafos. A las 2 vamos a descansar, comemos un poquito, que haya tiempo un poquito de siesta, para que no haya dormido bien por la noche, porque se haya aliado un poco. Y a las 4 de la tarde, Light Hunters. Nuestros queridos amigos Light Hunters, que nos van a hablar sobre la amistad y light painting. Loen Rovira, Abel Ruiz, Ignasi Blanca y Javi García. Bueno, pues nos van a hablar sobre la técnica, el light painting. Están haciendo un trabajo estupendo, todos juntos y también ellos mismos, algunos de ellos por separado. O sea, es decir, nos van a enseñar todas las técnicas, herramientas que utilizan, cómo utilizarlas, qué efectos se consiguen. O sea, que si quieres aprender a iniciarte en el mundo del light painting o a desarrollar la técnica, si ya la conoces, pues qué mejor que los Light Hunters. 5 de la tarde. Mi colega mallorquín Mar Marco, pedazo de fotógrafo. Yo lo considero emergente, pero con un nivel grande que ya ha metido fotografías, por ejemplo, como en el Memorial María Luisa. Tuvo dos finalistas. La magia de la Vía Láctea y el paisaje nocturno. De repente, Mar Marco, pues, se posiciona como fotógrafo destacado con sus fotografías de paisaje, con sus revelados, pues, como diría yo, avanzados, haciendo unas fotografías que no dejan indiferente al público. En la Academia tenemos un par de cursos suyos y, bueno, para mí es un fotógrafo destacado de este 2021, sin lugar a dudas. Será también por ente en el Congreso de Alcañiz en el mes de noviembre. Y, bueno, Mar Marco va a dar mucho que hablar. A las 6 de la tarde, fotógrafo internacional, conocido internacionalmente por su fotografía 360, Mario Carvajal, nuestro amiguito Mario, que logró colombiano de nacimiento, actualmente residiendo en Canadá. Bueno, pues, nos va a hablar sobre la fotografía Área 360 en la hora azul. Yo no conozco a nadie que domine la técnica de la fotografía 360, como lo hace Mario Carvajal. Es que, cuidadito, ¿eh? Cuidadito con Carvajal. Cuidadito. A cualquier hora, por la mañana, por la tarde, por la noche, se atiene fotografías hechas desde un helicóptero de las torres más altas de cualquier parte del mundo. Torre Eiffel, en fin, viaja por todo el mundo fotografiando, haciendo fotografías 360, que parecen verdaderamente, incluso fotografías a veces hechas con dron, y lo hace con la cámara. Nosotros tuvimos la suerte de estar con él en la Torre Colpatria, en Bogotá, y vimos en directo cómo hacía su trabajo increíble, con un equipo, vamos a decir, económico, incluso, es decir, sin gastarse muchísimo dinero. El trabajo que consigue Mario es impresionante. Y el tipo de fotografía que él hace en esa hora azul, con el cielito ya azul, los cielos iluminados, con la iluminación nocturna de las ciudades, pues seguramente va a ser una charla que no te debes perder. Ahora nos vamos al domingo, que te decía, por la mañana, por la tarde, pues es que tenemos actividades por la mañana y por la tarde a la vez. Ya sabía yo. Empezamos a las 11 de la mañana con Carles Domenech, demostración práctica de light painting. Carles, en su estudio, nos va a demostrar cómo utiliza sus herramientas light painting, que algunas las fabrica él mismo, ¿vale? Pues aplicación práctica, para que veáis la intensidad de la luz, los movimientos. Entonces, además, está trabajando ahora con Olympus y veremos en tiempo real las fotos que hace en su casa. Carles Domenech, que además publica muchísimo en el grupo de Facebook de Fotógrafo Nocturno, de Academia de Fotógrafos, ahora mismo está publicando un montón de contenido que él genera en su propia web. A las 12, uso de filtros y portafiltros Lucloy con nuestro amigo de la casa, bueno, pues cofundador junto con su padre de la compañía. Pues quién mejor que él, que son los desarrolladores y diseñadores del producto, los que nos van a explicar cómo funciona, beneficios, sobre otros portafiltros, qué ventajas tienen. Bueno, ellos mejor que nadie, pues para explicar las bondades de estos filtros que Mario y yo utilizamos en nuestra fotografía, en el día a día. Eso es, yo soy embajador de Lucloy desde hace un montón de años. Bueno, antes de que naciera Lucloy, pues yo ya estaba ahí probando los primeros prototipos. Y Valeria, antes de que naciera Valeria también. Sí, antes de que naciera mi hija también. Sin embargo, es después del tuyo mayor, pero bueno, igual. Y lo bueno de esta charla es que hay mucha gente que tiene dudas de qué me compro, qué no me compro, qué me interesa, viñetea, no viñetea, de 165, de 150, bueno, pues ahí vais a tener a la persona que más sabe de Lucloy, que es su creador, ¿vale? Sí, Lucas Olmedo. El domingo a las 12. Lucas Olmedo que se las sabe todas, o sea, es decir, además yo no sé cómo tiene esa base de datos en la cabeza, es decir, ¿qué objetivo tienes? Pues tengo el Canon 1135 RF. Pues bueno, con el Canon 35 RF te puede viñetear un poquito si pones la paleta a 45 grados, o sea, es increíble. Así que no lo perdáis. A la una quien viene, compañero. Una de la tarde, Rafa Pons, Fotopills. Fotopills siempre está presente en INAI, siempre está presente en la academia, siempre está presente en mis cursos presenciales, pues porque yo le tengo mucho cariño a Fotopills, empresa española con la gente de Menorca, pues que ha revolucionado un poco la manera de hacer muchas fotografías, que es una fuente de inspiración para muchos fotógrafos y videógrafos también. Bueno, pues nos va a enseñar a planificar fotografías de vía lácteas, rastro de estrellas y lluvias de meteoros utilizando la herramienta Fotopills. Entonces será, este Ramón iba a decir, será Rafa Pons, perdón, del equipo, el que nos haga esta introducción para planificar estos tres tipos de tomas utilizando la app. A las cuatro de la tarde, después ya de comer, nuestro amigo Ramón Pérez, que también ha estado invitado en el podcast y lleva colaborando con nosotros también por un montón de tiempo, fotógrafo muy lunero, comúnmente ya llamado Ramún, Ramón Pérez, Ramún, por su trabajo también con las lunas. Y bueno, pues en este caso nos va a enseñar a revelar la vía láctea, algo que cuando comienza siempre es un poco difícil y apoderándome de una frase tuya que decías que la línea entre lo artístico y lo hortera es muy fina con la vía láctea y los revelados de la vía láctea pasa lo mismo. Es decir, un buen revelado puede hacer de una foto preciosa potenciando un poco la vía láctea y si sobrepasas esa línea, de repente aquello parece, yo qué sé, cualquier cosa, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Eso es. Pues Ramón nos va a enseñar cómo él revela sus vías lácteas y nos va a mostrar. Este es el RAW y esta es la foto editada. Si os gusta su flujo de trabajo, pues no tenéis más que interiorizarlo. Familia, 25, 26 y 27 de junio, ¿cómo ver todo esto? ¿Eres miembro de la Academia con la suscripción anual o la suscripción lifetime, la suscripción de por vida? Para ti es gratis. Sí, el Congreso Internacional de Fotografía Nocturna, Larga Exposición y Light Painting es gratis. ¿Eres miembro de la Academia con la suscripción mensual? ¿Eres de los que paga mes a mes? Pues para ti solamente cuesta 15 euros. 15 euros un congreso. 15 euros 14 profesionales ahí. A euro coma 10 céntimos. Sí, sí, a 1,10 céntimos. Cuidadito. Si metes los regalos, sale euro. Cuidadito. Sí, sí. ¿No eres todavía miembro de la Academia? Déjame que te diga antes de que digas en la última opción. Si eres miembro de la Academia, pagas 15 euros y te toca algo, te sale gratis y ganas dinero. Sí, sí, es verdad. No lo digo más. Estoy completamente de acuerdo. No lo digo más. Y si no eres miembro de la Academia, pues la entrada al Congreso son 39 euros. Ojo, hasta el 31 de mayo. Hasta el 31 de mayo. Es decir, hasta hoy, si compras tu entrada hoy, si escuchas este podcast el día que se publica, que es el 31 de mayo, pues te cuesta 39 euros. Y si lo compras mañana, ya día 1 de junio, pues sube 10 euros 49. Así que, amigo mío, congreso-inite.com, en la descripción del programa dejamos el enlacito para que entres y tengas ahí tu entrada. Venga, pregunta. Oye, voy, me compro la entrada, ahí no puedo verlo porque resulta que ha venido mi primo de Zaragoza. ¿Qué pasa? ¿Me devuelves el dinero o qué pasa? No te preocupes porque comprando cualquiera de las entradas, si no puedes verlo en directo, tendrás acceso a él siempre que quieras. Porque eso va a estar ahí en la Academia. Entonces, tú eres de la suscripción anual, lo tienes en la Academia. Tú eres de la suscripción mensual, pero has comprado la entrada, lo tienes en la Academia. Tú no eres de la Academia, pero has comprado la entrada completo, pues tu inaite también lo tienes. Lo podéis ver cuando queráis. ¿Y cuántas veces queramos? Y vamos, hasta que la Vía Láctea se le vaya el balance. Hasta que se le queme el monitor. Eso es. Vaya esto. ¿Te parece, bro? Así me ha quedado claro porque, oye, puedo comprar la entrada, puede ser que no pueda acceder en directo al Congreso y luego diga, ¡ay! ¿Y ahora qué? Bueno, pues vais a tenerlo siempre disponible. O sea, que no solo lo vais a ver en directo, sino además, Forever and Never, que diría Rick Astley. Rick Astley. Forever and Never with you. Bueno, familia, gracias por escuchar este podcast. Adiós. Voy a hacer la escaleta corta. Adiós. No, no, no. Yo también, no. Adiós. Yo tengo que decir también. No, no, no. Escucha, si no hay escaleta no hay Twitch, que valga. No, Twitch no. No voy a decir Twitch. Voy a decir mi salida corta. Cascoporro. Buenas fotos. Adiós. Un abrazo, familia. Chao.